Gustavo Loza usó su derecho a réplica y decidió satar a la luz los íntimos mensajes con Carla Sousa después de que sus hijos le preguntaran por qué no se defendía. Foto tomada de web. Hace tres meses Carla Sousa reveló que había sufrido de abuso sexual por Parte de un productor mexicano y casi a la par, Televisa asumió que se trataba de Gustavo Loza, quien acaba de sacar a la luz los mensajes íntimos que intercambió con la actriz, los cuales son la prueba de que él no abusó sexualmente de ella. De acuerdo con Grupo Fórmula, en exclusiva para el programa de radio de Javier Poza, Gustavo Loza leyó tres conversaciones que entabló con Carla en 2016 y 2017. El 10 de mayo de 2016, Gustavo escribió a Carla, Gustavo Loza, traigo una risita nerviosa, Carla Sousa, yo más, dos días después, el 12 de mayo, el productor le envió un mensaje diciéndole. Gustavo Loza, no te has ido y ya te extraño, Carla Sousa, yo más, qué bonito nuestro camino recorrido, Gus, Gustavo Loza, así es. ¿Sabes cuánto te quiero, Carlita, Carla Sousa, y tú sabes cuánto te quiero? El 19 de septiembre de 2017, después del sismo en la CDMX, Sousa le mandó un mensaje para preguntar cómo se encontraba. Carla Sousa, Gus, ¿estás bien? Gustavo Loza, sí, Carlita, estuvo horrible, se cayeron mucho edificios, Carla Sousa, no me digas eso, qué fuerte, tus hijos cómo están, después de leer los mensajes, Loza hizo un ejercicio en el que cambió su nombre por la palabra, violador, y concluyó. Dimas, reveló que andes del escándalo su hija conversaba con Carla y y aquí del con la mamá de ella. Según declaró Gustavo Loza, decidió revelar estos mensajes por qué sus hijos le preguntaban por qué no se defendía y decidió que yo era tiempo de usar su derecho a reacute plica. No te ama.